...que va a haber en Serendipia. Ahora, si tenemos la comunicación, vamos a saber de qué se trata. Pero a partir del próximo programa vamos a tener un micro espacio a cargo de Daniel Roca, donde vamos a hablar de Serendipia Antiscapitalista. ¿En serio? Sí. Nosotros hemos coincidido en una profunda charla con Daniel respecto a que el principal mal de nuestra sociedad es el capitalismo. Ahí se abren un montón de discusiones teóricas, prácticas, históricas, con muchos compañeros, con muchos compañeros que vamos a estar luchando de acá hasta noviembre y que vamos a luchar en la resistencia si las cosas no salen como queremos de acá a noviembre, digamos. Pero más allá de esas discusiones con nuestros queridísimos amigos, consideramos que necesitamos profundizar ciertos conceptos, necesitamos reafirmar ciertas posturas y nos parece hacer un pequeño aporte de interés. Y como ahora sí ya nos comunicamos con él y ya está en línea, vamos en tres o cuatro minutitos poder contar de qué se va a tratar este espacio o hacer la presentación del primer micro, pero básicamente es eso. Este, claramente un espacio semanal para profundizar sobre nuestra postura anticapitalista y bueno, lo iremos tocando desde lo filosófico, desde las posturas teóricas, desde la práctica, desde los distintas aristas y ángulos. Bueno, ahí Martín nos comunica que ya está en comunicación, así que buenas tardes Dani, ¿cómo va? Te saluda Agustina y Santiago. Lo estoy escuchando, ¿ustedes lo escuchan bien? Sí, te escuchamos bien. Por supuesto. Te escuchamos bien. Bueno, ya hice una pre-presentación de este micro, después le haremos la artística con algún separador, con algún sonido de entrada y salida, pero bueno, contanos un poquito, esta iniciativa fue reciente, pero Serendipia dijo, basta, basta del capitalismo. Así que... Sí, a mí me parece que las conversaciones que tuvimos, ¿no?, ante este corrimiento hacia un, de algún modo una... Que lo ha generado mi ley, claramente, en Argentina, ¿no?, de la ultra defensa del capital, esta cosa de estar contra la casta política, política, que de algún modo son los monos del circo, pero no estar contra los dueños del circo, que son los capitalistas, que es lo que está a mi ley, es un vocero de los dueños del circo, de los dueños del capital. Parecía bueno, nada, tener un micro donde vayamos abordando el tema del capitalismo, que tiene tanta buena prensa, y al mismo tiempo, si se lo pudiera debatir, si se lo pudiera discutir, si hubiera ámbitos realmente donde hubiera paridad entre los que lo cuestionamos y los que lo defienden, me parece que no estaría tan extendida esta idea, que de algún modo se ha sintetizado en esa frase de que es más fácil imaginarmos el fin del mundo que el fin del capitalismo, ¿no? Así que, nos quedó en tus manos, Tanti, para lo que quieras preguntar, y estamos iniciando el tema. No, no, tal vez, más que preguntas, ya te tiro una temática, ya que nombraste, bueno, la situación de Argentina, más allá que en algún momento hablarás de la cosa internacional, que también tu metíe, digamos, pero más allá de eso, mi ley se ha presentado, se presentó allá hace como 4 o 5 años, como un anarco capitalista, ¿no? Entonces, estaría bueno que tal vez en el primer micro, o en los primeros micros, eso lo decidís vos, con toda libertad, con la verdadera libertad, la del socialismo libertario, pero que lo abordaras, ¿no? Porque fue su presentación, ¿no? Si nos acordamos de sus primeros eslóganos, cómo él se presentaba, cuando le decían, bueno, usted, ¿dónde está? ¿Dónde está parado, no? Él se definía como anarco capitalista, así que es la primera soncera que tenemos que desarmar, ¿no? Bueno, si querés, hago una cosita corta de 3 minutos y la dejamos ahí por hoy, ¿te parece? Dale, dale, dale. La misma sensación que puede haber tenido toda amiga o todo amigo cuando escuchó de la boca del partido reaccionario de Milley que se vayan todos, que no quede uno solo, ¿no? Uno diciendo, sí, pero eso lo cantamos la gente del campo popular en el 2001, ¿verdad? Exacto. Bueno, a mí me produjo algo similar y un poquito peor cuando escuché a Milley hablar de narco capitalismo. ¿Por qué? Porque es como hablar de... Es un oxímoron a narco capitalismo. Es como hablar de un cristiano ateo o es como hablar de un judío ateo o de un musulmán ateo que en sus mandamientos y en su concepción del mundo Dios crea el mundo para todos ellos y Dios es el ser supremo. Entonces no puede haber un judío ateo o un cristiano ateo que niegue a Dios, que niegue a Shabé, a Jehová, a Mahoma, ¿verdad? Perdón, a Alá, en el caso del musulmán. Esto es lo mismo. El anarquismo, el anarquismo al cual le debemos tanto de los derechos sociales que hoy disfrutamos, no quiere ningún tipo de relación de dominio. Y en el campo personal que es toda una ética desarrollada con respecto a eso. Y por supuesto en el campo social. No quiere ni siquiera al Estado. Por lo tanto es ni Estado, ni amo, ni patrón. Y mi ley representa a la patronal en el sentido más puro y duro. Entonces, bueno, es parte de este, diría así, lo del bandolerismo semántico, ¿no? Astutamente han tomado palabras, frases, así como Roba también, ¿no? Toca bandas que están asociadas más bien a la rebeldía y le han pedido que no use esa música y la sigo usando igual porque se viste. Es como vestir un planteo muy viejo, muy reaccionario, porque mi ley nos trae al pre-peronismo, ¿verdad? Totalmente, sí, sí. Pero lo hace con estas cositas, que se vayan todos, la música de la ronda, otras bandas similares, de la Versus, y también le pasa el anarco, que queda lindo. ¿Quién no quiere ser anarquista? Y significa cuestionarlo todo. El problema es que se olvida esa juventud, que es para ponerse debajo de la relación más rancia de la patronal. Acá es la libertad de pagar salarios de hambre, la libertad de que te puedas morir de hambre. Así que, bueno, esa me parece que es la primera explicación con respecto a por qué es un oxímoron anarco-capitalismo, ¿no? Así es, Dani. Bueno, buenísimo que hicimos el intento y pudimos de que salieras unos minutitos al aire para presentar este nuevo espacio, ¿no? Este, de Serendipia. Y, bueno, ya lo iremos presentando semana a semana. Y, bueno, espero que lo puedas llevar adelante, que te inspire, que le des con todo, como sé que te comprometes. Para terminar de hacer la recomendación de un libro sencillo que toda persona quiere conocer el funcionamiento del sistema capitalista y ha explicado de manera muy sencilla, es un libro de Jean Ziegler, que es muy conocido por su tarea en el campo social, ¿verdad? Y se llama El capitalismo explicado a mi nieta, y entre paréntesis dice con la esperanza de que vea su final. Un libro de 100 páginas que explica muy sencillamente el funcionamiento del capitalismo. Excelente. Excelente propuesta, Dani. Ya quedó ahí para aquel que estaba escuchando. Bueno, nada, pueda hacerse de ese libro, pero que lo decís sobre todo en esta cuestión de la cosa compleja como simple, la explicación. Así que, nada, yo lo voy a tomar también y lo voy a... A mí me gusta el título, Explicado a mi nieta. Sí, y para que vea el final, ¿no? Que ojalá pueda ver el final del capitalismo. Bueno, Dani, es un libro barato, además, el libro. Es un libro barato. Bueno, los dejo. Dani, un gran abrazo. Un beso, hermano. Dale, nos reencontramos, nos reencontramos la semana que viene acá por Serendipia. Nos vamos, nos vamos, vamos a entregar el programa, nos vamos, seguimos en la continuidad de Caput, con Entrañables, con la conducción de Martín García, y nosotros nos despedimos, nos despedimos con Kevin, agradeciéndole a Martín Loza, en la operación técnica, y, bueno, nada, nos reencontramos, ¿cuándo? El próximo miércoles a las 4 de la tarde. Aquí, en Radio Caput. Terminó, ya sé, va la gente, ya sé, lo que...